Música Bueno, seguimos hablando Bruno y vamos a meternos ahora en el ámbito familiar, lo que es tu familia. ¿Cómo haces para sostener una relación de tantos años en un mundo, en el mundo de los medios que es tan frívolo, tan vanidoso? ¿Cuál es la clave para eso? La clave es dejar de lado eso, en nuestro caso por ejemplo con María Luna, nosotros no encerramos nuestra casa, gracias a Dios tenemos un lindo ambiente, ¿verdad? Y en la oficina, esas son las... compartimos el día, sí, y en el caso mío voy a la radio, pero ella tiene, por supuesto, ella es la que está con las conexiones, ¿verdad? Ella está hablando con la gente, pero nuestro mundo, nuestro mundo es nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa es... y tenemos también una relación de amigos, de compañeros de trabajo y por supuesto de matrimonio, ¿verdad? O sea que yo pienso que se conjuga todo esto, ¿verdad? Y los fines de semana algunos amigos que van, que rescalan ahí, bueno, eso sí consiste en nuestra... Nuestro ambiente, ¿verdad? Nuestro ámbito familiar, digamos, ¿verdad? Tenemos un hijo que está acá, casado, que está por... su señora está por dar a luz en este año Y las tres hijas de María Luz, ¿verdad? Que viven en Europa, una de ellas en Sao Paulo En... claro, ahí está con su marido y dos hijos Y hay dos más que están... dos chicas mayores Que son las que están en Europa Una en Hamburgo, casada con un productor importantísimo de Alemania Y otra está en Palma de Mallorca, que es la mayor de las hijas de María Luz Que se casó con un arquitecto catalán, ¿verdad? Y tienen por supuesto hijos O sea que... bueno, y ese es el mundo nuestro Y acá en Asunción, con todos nuestros compañeros de trabajo y ese tipo de cosas También nuestra familia es el centro de comunicación Porque estamos ahí hora y hora y hora, ¿verdad? Por supuesto No es solamente la casa Bruno, le mencionamos en una charla minutos atrás A una persona maravillosa, un ser de luz Como se dice ahora, ¿no? Que es tu pariente Este... Por el lado de los Brun, ¿verdad? Que hace días nomás falleció A mí por lo menos me dolió muchísimo Yo sé que a vos también porque lo hablamos Inclusive de su estado de salud El año pasado cuando trabajábamos Patapila González Brun Qué gran tipo Patapila y en el mismo rubro tuyo, digamos Y muy creativo porque él vino, él viajó mucho, ¿verdad? Estuvo por Europa, Estados Unidos Y después vino un día Yo ya estaba con Hola Música, me acuerdo Estaba en Canal 9 y bueno Hicimos juntos Hicimos juntos un programa, un documental Él trajo a un camarógrafo de Estados Unidos Amigo suyo Que también tenía un estudio De efectos especiales De viñetas y todo ese tipo de cosas Porque él hizo mucho, le gustaba Siempre le gustó todo esto de los medios de comunicación Y qué sé yo Muy inquieto era Patapila Y muy creativo Y bueno, hicimos ese documental Y después él empezó a emerger en solitario Y hicimos, hizo toda su carrera, ¿verdad? Que sabemos después fue contratado por una empresa internacional Y los productos eran exitosos Los de esa empresa internacional Y el mercado que él manejaba Era el mercado latinoamericano, ¿verdad? Se estuvo en Chile mucho tiempo Representando a esa empresa También en México Y después en Estados Unidos Bueno, y bueno Hizo muchas cosas Patapila Cine, incursionó en el cine ¿Te acordás de la disputa? ¿Ustedes tuvieron una relación así de familia lejana o no? No, no, no Nosotros fuimos más que cercanos Él es primo segundo, ¿verdad? Sí, así mismo Pero, y la hermana La mamá de él es prima hermana de mi madre Pero nosotros ya comenzamos Yo tenía 15 años más o menos Con el órgano, la catedral metropolitana Teníamos la misa de 11 Donde iba un montón de gente joven así Gente de nuestra edad En aquella época y un poco mayor también Y que conformaba ese coro Y ahí estaban las hermanas de Patapila María Eugenia Que lamentablemente tampoco está hoy ya entre nosotros Silvia Excelente ser humano Silvia Adriana Que también siguió los pasos de Patapila En el sentido de Es la viajera Porque ella está en Europa Creo que ahora en Suiza, no recuerdo Y Patapila que de repente aparecía ¿Verdad? Porque era el único varón Y las tres mujeres que eran sus hermanas ¿Verdad? En la familia González Garabelli Brum Pero sí, tuvimos una estrecha relación Por supuesto Y eso se fue alimentando a través del tiempo ¿Verdad? De aquella misa de 11 de la catedral Que mantuvimos Bueno y nos Ellos tenían una quinta Una casa quinta Luque Y ahí hacíamos asado Y hacíamos encuentros gratísimos Con toda esta gente del coro de la catedral Y fuimos realmente manteniendo esa amistad ¿Verdad? Y después Lo que se sabe Él por su lado Con todas sus producciones Y nosotros Por el nuestro Pero siempre vinculado ¿Verdad? Porque todos teníamos Después la madre Tuvo una agencia publicitaria también ¿Verdad? Mi tía Cotita Tuvo una agencia publicitaria Y Patapila Le ayudó mucho a la señora En ese aspecto Y o sea que él Y después es más Yo pienso que Patapila Fue el artífice De que Mario Ferreiro Triunfara En las municipales Sin dudas Porque él fue el orquestador El orquestador Marquetinero político De todo eso Y anímico también Porque son amigos de siempre Y anímico también O sea que Bueno Hay que recordar a Patapila De la mejor forma Es un luchador Una persona que Formó gente ¿Verdad? También altaproducciones De ahí surgió Maneglia Surgió Martínez Y Tana Chémbor Y Paz Encina Por decir algunos nombres No más Sin verdad Y así que Bueno Cada uno aportó En esto de los medios De comunicación ¿Verdad? Nosotros Seguramente También Y él Y hay muchos talentos Y referentes también Que ahora incursionan En el cine Con mucho éxito Todos estos Nombres mencionados Bruno ¿Hay algo Que te hubiese gustado hacer A lo largo de tu vida Que no lo hiciste Todavía impedido Por este ritmo Tan agobiante Que son los medios De comunicación? No Y yo te dije Lo que quiero Es hacer cine Ahora Quiero incursionar En eso Quiero hacer una película Una película Porque a mí me gusta Mucho Todo lo que sea El cine En general ¿Verdad? Nosotros miramos Mucho cine Con mi señora Entre paréntesis En casa Si forma parte También de eso Está Netflix Y tenemos La colección De películas Así como cualquiera ¿Verdad? Te quiero decir que eso Es un gran Entretenimiento Para nosotros Porque de ahí Se surgen ideas También ¿Verdad? Para A nivel local Hacer Hacer Trabajo Y ese tipo de cosas ¿Verdad? Y ahora La meta Creo que en este 2018 2019 Va a ser Lo de la La película Que queremos Hacerla Bruno Sí En tu familia Hubo intendentes Hubo presidentes Vos tenés Un espacio Muy masivo En las redes Que se llama Bruno en la calle Si yo fuera mal pensado Diría No Este se está preparando Para una campaña política ¿Por qué Digamos Esa masividad tuya Esa popularidad tuya No la ubicas Hoy en la política No te interesa la política Bueno a mi me hablaron Varias veces De la política Además Antes que le hablaran A Mario Ferreiro Fueron Hablaron a mi Para lo de la intendencia De asunción Y la misma gente Que habló con Mario Habló conmigo Antes Pero Yo creo que No es fácil Estar ahí Por eso dije No es fácil Manejar A esa legión De 10 mil personas Así como está ahora Porque la política Hizo bien O hace bien Y hace mal También Entrar La gente Entra en política ¿Para qué Entra en política? Para conservar Seguramente Una entrada monetaria Si es que llega Al lugar Destinado El soquete El famoso soquete O realmente Uno hace política Para beneficio De todos Entonces Debería De De cuestionarse La persona Propiamente ¿Verdad? Y el resto De la ciudadanía Para con aquella persona Que Inclusive ahora Uno ve En todas partes En carteles Que puluyen En la ciudad Entre paréntesis Y en los medios De comunicación En general A personajes Que son concejales Pero se lanzan A ser senadores O diputados Es un engaño Eso ¿Cómo? ¿Por qué ¿Por qué no Terminan El derrotero Para lo que Se le votó? El mandato Del pueblo El mandato Del pueblo Para eso Se le votó A esa persona ¿Por qué Esa persona Deriva Deja Su trabajo Para Aprovechar Esa situación Y postularse A otro cargo Seguramente Superior O monetariamente Superior ¿Verdad? Y los intereses Que conllevan También Estar en esos sitios Ahora Bruno Pero yo insisto En esto de la política Porque cuando vos Vas en tu auto Por la avenida Bruno Gullari Tu nombre No es un accidente Tu nombre es Un homenaje A tu abuelo Cuando vas Por la avenida Bruno Gullari Ex intendente De la ciudad Asunción Y un gran intendente Por cierto ¿No te entra Algo? Es decir Oye quiero ser Como mi abuelo Yo te voy a decir una cosa Te voy a contar Una anécdota Rápidamente Mi abuelo Bruno Gullari Pedro Bruno Gullari Porque Pedro Gullari También es primo Hermano mío Pero él Como yo me puse Bruno Entonces él se sacó Bruno Y se quedó Pedro Gullari Para no Para no competir Supuestamente Pero él es Un caro amigo También Y un referente De los medios De comunicación Bueno El caso De mi abuelo Pedro Bruno Gullari Estudió En Berlín Estuvo Ocho años En la universidad De Charlottenburg Y trajo cuatro Títulos Hace mucho tiempo Profesor Doctor Ingeniero Químico Farmacéutico Y vino acá Para empezar A desempeñar Algo de todo Lo que había estudiado Durante ocho años Y en ese En ese momento El hermano De él Que le pasaba Por un año Era presidente De la república Josépe Gullari José Patricio Gullari Y le dice Bueno Vos vas a ser Mi hombre de confianza En la municipalidad De Asunción Necesito un referente De confianza Ahí Y vos sos El que tenés Esa capacidad Viniendo a Europa Con estos años Que habrás visto Un montón de cosas Bueno Y se instala Bruno Gullari Ahí como Lord Mayor De la ciudad De Asunción Bueno Y crean Un montón de cosas En esa Su administración Pero aquí Viene el detalle Él tenía que tener Un alter ego Una persona Que le secunde Directamente Con la misma Confiabilidad Que pretendía El hermano De él Estando En la municipalidad Y había también Un joven arquitecto Que se preparó La misma cantidad De años En Londres Y que vino a Paraguay También En ese mismo momento Y eran amigos Me refiero Al arquitecto Tomás Romero Pereira O sea que La administración De Bruno Gullari Municipalmente hablando Tenía A un colorado Y a un liberal La política No entraba Ahí A jugar Nada Ellos hacían Lo que hacían Para el bien Común De la gente Para los propios Citadinos A sus senos Y aquellos paraguayos Que venían O recalaban por acá Y los extranjeros Obviamente Se pensaba En una ciudad Capital ¿Verdad? Y en la gente Que la disfrutaba Más allá de los colores Más allá de los colores Imagínate Romero Pereira Después fue presidente Bueno Por ejemplo Eso quería apuntalar ¿Y qué hicieron ellos? Toda la parte Del botánico Por ejemplo Toda esa parte De arborización De los grandes árboles Que ahora vemos Todo eso se plantó En esa época De Pedro Bruno Gullari Por ejemplo Había un alemán Un científico alemán Que también fue contratado Por él Que lo conoció En Europa Justamente Los tracos Para hacer Todo ese tipo De estudios De plantas Antes veíamos No sé si hasta ahora Están todos los árboles Con un cartelito A qué familia Pertenecía tal planta Tal esto De dónde surgía No sé si hasta ahora Existe eso Por ejemplo Bueno y después Estuvo Hizo el barrio obrero Por ejemplo Con la misma problemática Que todavía se sigue teniendo Acá De la gente De La Chacarita Se crea un barrio Obrero Para llevar a toda la gente De La Chacarita Con sus animales domésticos Que se yo Allá Verdad Una zona alta De la ciudad de Asunción Para despejar Esa parte De la bahía De la bahía ¿Para qué? Para hacer la Circunvalatoria De la ciudad de Asunción Que comenzó a hacerse Al costado de la catedral Metropolitana Tres, cuatro cuadras Que después se pobló De gente Ahora últimamente Pero te imaginas 85 años atrás Tu abuelo ya pensaba en eso Pero bueno Y hoy seguimos en las mismas Bueno Pero yo Ni el pobre de mi abuelo Yo no No Podríamos tenerte en la política De aquí a poco Bueno Nos vamos Para ir terminando Una última pregunta ¿Cómo te definirías En tres palabras? En tres palabras No No Y yo Me gusta Hacer bien las cosas No más Y seguramente Soy a veces Bastante pesado Pero quiero Concretar las cosas ¿Verdad? Y quiero que las cosas Se hagan bien Sinceramente Por eso vuelvo a insistir Yo creo que nos tenemos Los paraguayos Todas las condiciones Para tener Un hermoso país Y los azucenos Una hermosa ciudad Depende de nosotros No más Y yo creo que Vamos a llegar Al objetivo No sé si te respondí O no Pero yo les agradezco A ambos Y a todo el canal A todo el sistema A GEM por supuesto Que es Una marca registrada Que ya está En las pantallas Del país Y poco a poco Va teniendo Cada vez más adeptos Así que te felicito Les felicito Por todo esto Gracias Bruno Y por la invitación Por supuesto Hermosa Marta No podés decir Lo mismo de mí ¿Por qué no? Estás mucho más Evelto, delgado La pucha En la política Clari Aria Un capo Clari Aria Es un ser humano Excepcional Gracias Bruno Y lo conocí mucho Justamente En esa incursión última Como ser humano Como persona Y realmente Tengo los mejores Conceptos Bruno Alfonso Masi Gullari Con nosotros Muy amable Bueno Hasta la próxima edición Marta Hasta la próxima edición Buenas noches Buenas noches